¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me invitan? ¡Cubia Coben! ¡Uey! ¡Salud, salud! ¡Es Armonía 10, mi una! ¡Uey! ¡Uey! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esa es la última ronda y a la casita Esa es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Uey! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esa es la última ronda y a la casita Esa es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? 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 Esa es la última ronda y a la casita Esa es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? 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 Que suene, que suene, que suene en esa palma Que suene, suene, suene Y que muevan esas nalgas, y que muevan esas nalgas Tremendas son tus nalgas, tremendas son tus nalgas Vamos a bailar, vamos a gozar Y este golazo a los amoras, Dios mío, oh my God Una trampa que está acabando con mi corazón Amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Amor es una trampa, una trampa maldita Amor es una trampa, una trampa maldita Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba